Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En Reto Reto Tech te dan una página que se llama bitblog.cc Yo ya he puesto los vídeos, entrar a Bitblog con Google, con vuestra cuenta del instituto, igual nos deja, pues ya sabéis. Y ya hemos hecho App Inventor, hicimos un poquito, ¿no? ¿No hemos hecho App Inventor? Sí. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Con esto se pueden programar robots, se pueden hacer figuras en 3D y se pueden hacer aplicaciones. Voy a hacer una aplicación simple. Mirad, ya que estoy, ya que estoy, es que hay tantas cosas que hacer que ahora mismo no se me ocurre qué hacer. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer lo mismo que he hecho yo para los niños. Una pregunta, un juego de preguntas, ¿vale? Un kits. Sí, en la aplicación que yo he hecho lo que hago es, Killo, cuando se responde bien a la pregunta, el robot, la placa hace algo. Nosotros no vamos a hacer lo de la placa, pero bueno, me da igual. Lo que sí me interesa es, meter imágenes, ¿vale? Cómo se introduce una imagen. Cierre y pon la silla, por favor. Voy a poner una cabecera para la aplicación. Otra cosa que no he hecho es, tenéis que estudiar vuestro móvil. ¿Qué resolución tiene? ¿Qué resolución creéis que tiene este? No sé ni cuál es. ¿Dónde veo cuál es? ¿Qué teléfono es? En configuración, ¿no? En ajuste voy a ver qué teléfono es, porque yo no sé ni qué teléfono es. Acerca el teléfono. Vale. A13, resolución de la pantalla Samsung. 1080 x 2408. Lo dudo, pero bueno, no. Dice que sí. Aquí es que esto es muy chico. Yo voy a poner la más grande, ¿vale? Y voy a poner la imagen. Bueno, os vuelvo a explicar. En el año 90, cuando yo estaba aquí, nos sentíos más bien. Teníamos un ordenador que no tenía interfaz gráfica. Era todo texto. Palabras, palabras, palabras. Entonces, sí había copiado, había pegado, pero era todo muy feo. Con el desarrollo de los ordenadores, se podían hacer más cosas. Se podían entrar la imagen. Entonces salieron las interfaces gráficas. Que han dado lugar a las interfaces de móvil, que son muy fáciles de usar. Entonces, yo voy a diseñar la interfaz gráfica. ¿Qué puedo meter? Controles. Cada cosa que hay aquí, aquí se llama componente. Yo los llamo controles. Que te están dando clase y la pizarra está aquí, ¿vale? Es mejor mirar la pizarra. Voy a poner una imagen. No sale nada en la imagen, ¿vale? Tengo que añadir un recurso. ¿Qué es un recurso? Una imagen. Cojo la imagen de aquí. Y una vez que la añado, puedo seleccionarla aquí. ¿Vale? El escape room se llama Spiderman o Spiderman no more. Voy a hacer una pregunta. Para poner un texto, introduzco ahora lo hago con vosotros. Un texto. Venga, una pregunta de alguna asignatura que sea fácil de contestar. ¿Cuál es el símbolo del elemento químico carbono? Qué difícil. Y te pongo la C en mayúscula, ¿vale? Cada control tiene unas propiedades que puedo modificar aquí. La posición, la imagen de fondo, el tamaño de la letra. ¿Vale? Ahora, ¿cómo respondo? Una cosa es un texto y otro una entrada de texto. La entrada de texto es para que la persona responda. No me gusta la pregunta porque es muy corta. Venga, otra pregunta que sea un poquito más larga. Venga. ¿Qué estáis dando? No, ya la has hecho. ¿Cómo vas a poner la silla de... Perdona, estoy grabando, cállate. Venga, una pregunta interesante. Porfa. Venga, ¿algo estáis dando? Cuando se acaba la edad media. Venga. ¿Qué año? Vamos a poner en vez de cuándo, en qué año, ¿no? Sí, por favor. A esto le voy a poner un nombre, a esto no, no me hace falta, pero a esto sí. Le voy a poner T respuesta, T de texto. ¿Vale? Y le voy a poner otro, un botón, y así os enseño todos los controles que hay. El botón se va a llamar, ve enviar, y va a poner enviar. Entonces, cuando le da enviar, envía la respuesta, y si es correcta, ¿qué hago? Mira, me he inventado una cosa, ¿vale? Añadir recursos, ¿qué? Que salga un tic. Un tic. Un tic. No, venga, sí, ya, ya. Añadir recursos, voy a coger otra imagen, que salga el logo de Spiderman, por ejemplo, y así está, venga, ya está. Bueno. Voy a poner aquí una imagen. imagen, logo Spiderman, imagen de fondo, logo Spiderman, mostrar, no. ¿Vale? No se va a mostrar. Y ahora voy a hacer programa. El programa es, muy fácil. control, sí, no, cuando haga clic en el botón enviar, sí, igual, ¿dónde está el igual? Es que está por aquí. Es tan lógica. Sí, eh, el contenido de el botón texto 1, ¿cómo se llama? T-respuesta. Si el texto de T-respuesta, ¿eh? ¿Cuál es la respuesta correcta? 1, 4, 9, 2. Entonces lo que tiene que hacer es mostrar la imagen. Poner. Imagen. Logo Spiderman. Logo Spiderman. Mostrar cómo. Oh. Tengo un problema. Estoy buscando verdadero. A ver si viene aquí en lógica. Aquí está. Como verdadero. Ya está, digo, ya está. ¿Cómo lo grabo? Tenéis que tener una aplicación que se llama Bitblock. Bitblock Pocket. Le dais aquí, en tu dispositivo móvil, escanea código QR. No es mentira. Venga, voy a poner 1,492. Y si está bien, sale el logo de Spiderman. Ahora me fijo, no sale nada. Y veo cómo ha salido. Lo mejor esto lo voy a poner un poquito más para abajo. Esto también. Esto también y esto también. Y ahora si le doy aquí. Me lo rehace. Pero esto está muy estrecho. Me tiene que salir más grande. A ver. A ver. ¿Ves? Lo recarga conforme yo lo voy modificando. Ahora está muy chulo. Si lo pongo mal. 1,400. No me hace nada. Debería hacer min, min. Pero bueno, me da igual. No me hace nada. No me hace nada.